Con esto concluimos el primer noticiero de Cadena 3 Dominical. Queda usted ahora informado de todas las noticias las más relevantes que sucedieron este fin de semana en México y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos y ojalá pueda acompañarnos cada domingo para regresar informado al inicio de su semana el próximo lunes. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por ver el video.